La cocina Una excavadora trabajando 10 horas al día Trabajando 10 horas al día Abre con H una zanja de 1000 metros ¡Ay! 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 ¿Cuánto tarda en abrir una zanja de 600 metros? Trabajando 12 horas al día Pues está exactamente igual que la anterior Muy similar Vamos a ver Si trabajo más horas Si trabajo más horas Tengo que trabajar menos días Más horas al día Entonces la relación entre las horas y los días es inversa Y entre los metros y los días Si tengo más metros que hacer, tengo que trabajar más días Tanto la relación entre los metros y los días Es directa Entonces, como he dicho antes Cuando la relación es inversa Se le da la vuelta a los números Y si es directa Se quedan igual Porque la relación es directa Y esto se iguala a lo que tiene X Que nunca jamás Te cambia Para despejar Hemos dicho que lo que está dividiendo Pasa multiplicando Queda 12.000X Igual a 48.000 Es decir Es decir Despejando Tengo dos Cuatro Días Claro Porque trabaja Son menos metros Y trabaja más horas Por la mitad de día Al final Cuatro días Que te cuento Te cuento